Bien. Bueno, como ustedes saben, este encuentro lo organizamos desde la Comisión de Género y Sexualidades Disidentes, y en nombre de su representante, que es Analia Busaglo, que hoy no puede estar por un problemita de salud, está mal de la garganta, pero no es nada más que eso, entonces la estamos cuidando y por eso la vengo a reemplazar yo en la coordinación de la mesa. Yo soy Claudia Torres Anotti y soy parte integrante de la Facultad de Ciencias Agrarias. Bueno, nosotros en realidad desde la Comisión surgió la idea en esta nueva conmemoración del 3 de junio, el Ni Una Menos, a lo que nosotros siempre agregamos y vivas nos queremos, surgió la idea de hacer una mesa redonda, porque nos parece interesante y oportuno hacer circular la palabra, y muchas veces en todas las instituciones, y fundamentalmente por las circunstancias que estamos atravesando de pandemia, muchas veces no nos enteramos de lo que está haciendo el compañero o la compañera, cosas que son de mucho interés a lo mejor para nuestro trabajo también. Entonces, siempre con la idea de incluir a todes, a todas, a todos, ya sea de nuestra facultad y también haciéndolo extensivo a otros ámbitos, vimos que teníamos gente del sur, de la Patagonia y también de Perú, que nos parece interesantísimo, hicimos esta mesa redonda con cuatro compañeras que van a exponer y lo van a hacer en el mismo orden en el que el flyer, no es un orden de importancia, es un hombre de, nuestros órdenes son siempre motivados por el amor que sentimos por las cuatro, así que no es un orden arbitrario, es el mismo orden que seguimos del flyer, como ustedes saben las exposiciones serán de aproximadamente 10 minutos, esto está grabado, así que después lo van a poder ver en el canal de YouTube de nuestra facultad, para el que no lo pueda ver o el que lo haya perdido, esta oportunidad, y la temática, en este caso, que nos involucró y que nos convocó es el de las mujeres rurales, la agroecología y los feminismos, porque pensamos que es un tiempo muy importante para hablar de la relación que tenemos con la naturaleza, ese paradigma en el cual estamos inmersos o estamos frente a la naturaleza, y también el papel de las mujeres, y además porque estamos en una facultad que forma ingenieros agrónomos y licenciados en recursos naturales, y donde nos parece interesantísimo que estos profesionales sean sensibles a todas estas problemáticas y que estén comprometidos, y ese compromiso, creemos, tiene que comenzar durante el cursado de sus materias, es decir, antes de salir a la sociedad. Así que bueno, le voy a dar la palabra a Griselda, nuestra vicedecana, para no hacerlo demasiado largo, y luego vamos a ir coordinando las preguntas que a ustedes les surjan, o las dudas, o las inquietudes, las pueden escribir en el chat, que las vamos a ir mirando, y las vamos a contestar luego de las cuatro exposiciones. Creo que no me olvidé de nada, dije que esto está grabado, y que bueno, estamos en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario, que está ubicada en Zavalla, una localidad chiquitita de 5.000 habitantes, que está a más o menos 30 kilómetros de Rosario, para los que no están en la región, para la gente de Perú o la gente de la Patagonia. Bueno, Gris, te doy la palabra. Sí, les pido que silenciemos el resto de los micrófonos, los iremos después habilitando. Bien, bueno, gracias, Clau. Bueno, te faltó decir que nuestra Facultad es la más linda de todas. Tenemos un hermoso parque, el Parque Villarino, un hermoso campo experimental, allí sí que la naturaleza realmente nos obsequia todos los días unos paisajes que son increíbles, y bueno, y en ese paisaje, en ese contexto de naturaleza tan bello, tan realmente sorprendente día a día, está la Comisión de Género y Sexualidad Disidentes, a quienes, bueno, agradezco, al igual que a Silvana y a Analia, que son nuestras referentas, agradezco profundamente haber organizado esta actividad, porque da la oportunidad, digamos, de que nos escuchemos, esta modalidad, digamos así, de mesa redonda, es muy interesante, en general nos invitan a escuchar a alguien que es especialista en una temática, con algún tipo de participación, y acá me parece que justamente se priorizó lo contrario, ¿no? Se priorizó tener algunas presentaciones disparadoras, pero después poder dar lugar a escucharnos, y esa modalidad me parece súper interesante, así que bueno, felicito a los organizadores por eso. Y bueno, y por supuesto agradezco la colaboración de Julieta, de Evangelina, de Marisa, de Paula, que justamente van a ser quienes disparen un poco la reflexión y las ideas a partir de sus exposiciones. Y bueno, y por supuesto que muy agradecida con todas las personas que hoy están aquí, ¿no? Recién escuchamos dos o tres presentaciones de quienes no nos imaginábamos que iban a estar, eso nos sorprende gratamente, porque también, digamos, y sobre todo con este tipo de temáticas y de problemáticas, es un gran desafío para una institución llegar a quienes no formamos, digamos, como parte de esa comunidad de día a día, ¿no? Entonces, que hayan logrado llamar la atención de personas que están por fuera de nuestra comunidad, y que además las hayan motivado a que hoy estén presentes en esta mesa redonda, creo que eso es fabuloso. Bueno, ni hablar de la temática, ¿no? Creo que transversalizar, atravesar, tanto la ruralidad, el feminismo, la agroecología, con las problemáticas de género, con todo esto que tiene que ver con la igualdad de oportunidades para crecer, para desarrollarse en la vida, para que todos tengamos las mismas mínimas condiciones para crecer, creo que eso es importantísimo en la universidad, y bueno, y entonces creo que en ese sentido va a ser una jornada muy provechosa. Así que bueno, nada más que decir, muy agradecida, y bueno, seguimos con la mesa redonda. Bueno, muchas gracias Gris, sí, elegimos precisamente la mesa redonda porque es lo más democrático que hay. Fue el rey Arturo cuando dijo acá, todos valemos por igual. Bueno, si a ustedes les parece, empezamos con la ingeniera agrónoma, magíster Marisa Bonela, y su tema. Así que todo tuyo, Mario. Yo preparé una sola slide para que puntualizar bien y no se pierdan por el proyecto, a ver, lo vamos a compartir. Si lo ven, a ver si me aparece. ¿Lo ven ahí? No. ¿No se ve? Ahí, ahí, ahí sí. ¿Ahí se ve? Bueno, porque yo no las veo. Bien, yo, en realidad el nuestro, es un, si bien este proyecto de mujeres y ruralidad, semejanzas y diferencias entre región pampeana y patagónica, tiene por supuesto todo un recorrido histórico. Desde las integrantes, Claudia y yo, y bueno, y además de otras, trabajamos desde hace unos años ya, bastantes, en proyectos, y se fue sumando gente al proyecto este, que se terminó de dar forma al proyecto, en función de tener intereses de, respecto al tema, distintas vertientes. Una de las cosas que nos interesaba era, en principio, porque tenemos distintas edades, eso es maravilloso, porque podemos interpelarnos y también sentir las preguntas que nos hacen cuando vamos a territorio de distinta manera, y retroalimentar esa cuestión. También tratamos de debatir con otros grupos, en este caso Alejandra de Arce, que está presente con ellos, hemos debatido las cuestiones históricas. En principio, ¿por qué dos regiones? Y nosotros ya veníamos trabajando con las regiones, más que nada en temas más descriptivos, de territorio, y de pensar el territorio desde las relaciones sociales, pero lo decidimos mantener en función de justamente lo que aparecía, de que dentro de los actores sociales las mujeres destacaban en términos de las inserciones laborales diferentes, y que por ahí para nuestra región es imaginable una inserción laboral, como pueden tener en la Patagonia, como les doy un ejemplo, esquila, o las condiciones en las que van a trabajar como mano de obra transitoria, etc. Fundamentalmente con el trabajo, pero para nosotros, más allá de estos antecedentes, que como mencionaba Claudia, son del año de la crisis del 2000, nosotros ahí ya empezamos a ver algunos trabajos de agricultura urbana, periurbana, y por supuesto aparecía el tema de las mujeres, presentamos en el 2008, pero no encontramos exactamente, si bien hacíamos recorridos conceptuales, no encontramos aquello que nos podía dar cuenta de la diversidad de las mujeres, la ruralidad a través de lo que nos iban presentando en los distintos trabajos de investigación. Siempre nos hacía ruido que hoy, hasta que en un momento, bueno, lo pudimos concretar en este proyecto, y fundamentalmente a través de la cuestión de los registros concretos, en censos, en trabajo, en encuestas que encontramos, y aquello que representa el registro social, ¿no? Es decir, cómo se traslada a un registro social, y en ese sentido, el lugar dado, ¿no? En una relación más de, digamos, de dominación, referido al hombre y la actividad, y por otro lado, un lugar más subalterno, no digo de dominada, sino subalterno, porque hay muchas situaciones en el agro, y que en algunos casos lo ven como subalterno, en otros casos no, pero la diversidad es impresionante, de mujeres en la ruralidad. Tomamos dos periodos, desde post-60, digamos, y antes, en la historia, como aparecían, y en los años, este, post-60, digamos, en los 70, uno encuentra registros de distintas, desnombro algunos, hay trabajos diversos, CEPAL, FAO, etc., que uno puede rastrear, ¿verdad? Censos, inclusive. También en esta ruralidad incluimos en la diversidad de mujeres las que trabajan, la cuestión del trabajo, y entonces también incluimos a las mujeres agrónomas en esa circulación rural urbana, como parte de esa ruralidad, y los trabajos antecedentes. En este sentido, tenemos trayectorias importantes de universidades de Latinoamérica, de Europa, yo ahí puse guagenigen, porque es una de las más mencionadas desde el punto de vista de validar el registro documental histórico, y de poner en práctica las entrevistas sistematizadas, y también establecen la metodología del tiempo que debían observar las mujeres de su propio trabajo. Esta es la cuestión de 24, cuántos anotaban de registro, y a su vez, cómo registraban las otras relaciones entre mujeres y entre hombres y mujeres. A partir de eso hay un documental, lo llevaron, en fin, pero, digamos, para dar también cuenta de la imagen, ¿no?, que se tenía del agro y demás. Pero, y también quería mencionar el antecedente de la Convención de Beijing, porque, bueno, en realidad ya estamos mucho más adelantados, ya estamos en el año 95, en la Convención de Beijing, y pasado 25 años de la misma, hay en la que convergieron movimientos de mujeres de todo tipo, y de diversos orígenes, pensando en los territorios, si quieren, desde el punto de vista rural, desde el punto de vista urbano, etcétera, con mayor o menor trayectorias, en corrientes del feminismo, feminismo, de producciones, en ese momento era más desde el feminismo no ligado a la producción. Y, sin embargo, en la ruralidad específicamente, en lo fijado para la ruralidad, vemos que en Latinoamérica no hay muchos avances respecto a las mujeres. Entonces, fíjense que en el 2012 recién se da como un gran adelanto desde los diagnósticos de la FAO que algunos países aceptaban legislar la posibilidad de las mujeres de compra de tierra. Entonces, dentro de ellos tenemos, por ejemplo, Perú u otros países, que es bastante contradictorio, pero que sí nos da cuenta del registro y el registro social, ¿no? Es decir, países que hicieron reformas agrarias, de pronto la mujer estaba excluida, digamos, de ciertas posibilidades, y aunque no fuera generalizado, y aunque formalmente lo incorporan como un derecho, luego culturalmente prevalece más el registro simbólico del lugar dado. Pero como nos convoca ni una menos para esta mesa, y como disparador, a mí me gustaba decirles un poco de las violencias. Y las violencias no deben ser aceptadas ni naturalizadas, a pesar de que el agro siempre padeció en el discurso, al menos la violencia del no desarrollo, y en eso las mujeres llevan la peor parte. La infraestructura de por sí parecería ser un elemento presente, es de hecho un elemento presente, con el que muchas veces son las mujeres las que más tienen que lidiar para conseguir agua, para... y las otras violencias que también están presentes, que son las violencias físicas, las violencias psicológicas, ya sea desde esas distinciones, de dónde venís y de qué manera socialmente se incorpora o no, atravesado, digamos, por las cuestiones de valorización y desvalorización del trabajo, de intenciones permanentes. Y en ese sentido quería darles el ejemplo, digamos, para darles concretamente un ejemplo, ¿no? Teníamos, estamos haciendo un trabajo en territorio, terminamos un día jornada, y estábamos haciendo una entrevista, estaba haciendo una entrevista con una mujer del agro, y estábamos hablando de los distintos temas, llamas en confianza, bueno, sí, qué violencia sabía, etcétera, salía colateralmente de la propia entrevista y demás, y en realidad en un momento ya se para y pega un cartel en la pared y ese cartel era ni una menos. Y creo que con ese gesto tan sencillo, con esa comunicación gestual, me dio todo a entender que ellas también se consideraban dentro de ni una menos los reclamos que específicamente tenían porque también vivían muchas violencias, desde la verbal hasta aquella que discrimina en términos del origen, en términos de donde vivían, en términos de la racialización o la condición laboral y ligada a las capacidades. Entonces, quizás una doble violencia en términos de las ocupaciones, ven que el 40% nada más hay prácticamente en Argentina y en Latinoamérica de asalariadas, y disminuyó con la pandemia un 35 registradas, y de ellas la mayoría va a ocupación de servicio doméstico todavía, no muchas, o van a trabajos transitorios en el agro, recolección de frutas, quila, etc. Incluso con sus hijos van. Y solamente como productoras mujeres registradas un 18%, entre un 16 y 18%. De ellas están en los estratos, bueno, de mediana a superficies mayores, ¿verdad? Esto es llamativo, porque ahí mismo al interior hay una misma segregación entre la identificación de lo que corresponde a ser mujer, un lugar validado, y en otro caso, en otro país, me he dado una referente, me he dado el ejemplo respecto a las violencias que sufrían las mujeres, me decía, bueno, hacemos todo, tratamos de trabajar con ellas, concientizar, pero finalmente una mujer me la puso muy clara y dijo, bueno, pero yo voy a la tanquera para irme de la violencia física que puede sufrir o psicológica, llega con sus hijos y ¿a dónde va? ¿A qué puesto de trabajo va? ¿A dónde va? ¿A qué tipo de trabajo? ¿Quién acompaña? No hay infraestructura, decíamos, de agua, muchas veces de luz, de hablar de conectividad, etc. Bueno, y esto del acompañamiento, digamos, a las mujeres en las situaciones de vulnerabilidad, específicamente si está reclamado en las urbes, mucho más en lo urbano, y en el mejor de los casos encontramos acompañamiento de trabajadoras sociales a partir de las comunas, municipios, maestras, muchas veces que se involucran en las situaciones a través de los hijos, etc. Pero me parece que estos son dos ejemplos bastante concretos, gráficos. En realidad se está iniciando para mí un debate respecto, por más que haya empezado en los 70, por más que en los 95 haya habido, recién creo que se está poniendo en voz ahora, en estos tiempos, la importancia y se animan a hablar. Se animan a decir que se identifican como mujeres en la ruralidad, como productoras, como emprendedoras, como trabajadoras de distintas formas y lo pueden hablar, lo pueden poner en palabras. No sé si realmente se va a convertir en un feminismo, no sé si vamos a, si se va a convertir. Son interrogantes. De pronto vemos esto, esta diversidad en los territorios, y que creo que lo importante, en todo caso, que esa diversidad, no sabemos a través de ese círculo si va a generar otros movimientos, con qué se van a identificar. Sí están pudiendo poner en palabras. Lo cual, para quien conoce las situaciones del agro, en donde la gestualidad, por ejemplo, en la Patagónica, me decían algunas mujeres referentes, mirar, ya te miran de otra manera, si vas a una reunión, según qué reunión, ya la mirada condiciona la situación de poder. Entonces, poder poner en palabras, poder animarse a decir, me parece un paso gigante, y este proyecto pretende acompañar eso, a través de las entrevistas, quizás más adelante a través de algún registro documental, poder dar lugar y acompañar ese espacio de poner en palabras. Y para que ustedes dimensionen, ustedes ya lo dimensionan, pero solamente quería leer esto de modernidad y movimiento, porque hay mucho ruido, mucho debate en estos días, acerca si va a ser un movimiento, si el de una menos era solamente una revuelta, o se va a constituir un movimiento, no, en fin, todas discusiones que tal vez para las mujeres rurales en sí, no hablan tal vez en términos de esa teoría, pero sí están poniendo en voz si debemos tener eso presente. En su práctica cotidiana, en su práctica social cotidiana, están poniendo en voz aquello que nosotros tal vez debemos tener la obligación de interpelarnos, así como nos interpeló ese cartel de pronto de ni una menos, o el que nos digan a dónde vas. Y para cerrar, respecto a ese debate, digamos, dicen, por cierto, ¿saben lo que significa ser mujer? ¿Saben lo que es soportar insultos corrosivos todo el día? ¿Tener que luchar contra la insolencia todo el tiempo? ¿Cansarte de tener que demostrar la queja de la modernidad, quién eres y superarte? ¿Combatir sentimientos de inferioridad o culpa de forma excesiva? ¿Trabajar duro? ¿Agotarte hasta quedar en blanco al punto que ni siquiera podés quejarte? Esos son, para cerrar un poco, vamos a hacer una traducción, y esto es un poco lo que decíamos, las mujeres rurales muchas veces sienten eso en la ruralidad, trabajar hasta el límite, y hay veces que no hay lugar a la queja, entonces, nuestro proyecto nos tiene grandes ambiciones, lo vamos haciendo día a día, también en la práctica que aprendemos con ellas, y es eso, y esto es fantástico, que haya tanta cantidad de gente queriendo escuchar y habiéndose anotado. Muchas gracias, Mari. Muchísimas gracias, Mari. Muy interesante. Y bueno, le damos la palabra ahora a la licenciada doctora Evangelina Tifni. Eva. ¿Estás por ahí, Eva? Estoy, estoy luchando con la tecnología, estoy tratando de compartir... Tenemos paciencia. Tranquila. La pestaña. Ahí está. No, 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 ya estamos, ya mirá, estoy casi hecha una experta. Bueno. Bueno, en primer lugar, nada, contar que estoy muy contenta y celebrar este espacio, que creo que desde hace muchos años estamos construyendo de una forma lenta, tranquila, pero no por eso segura y sin avances certeros, digamos, en lo que tiene que ver la instalación de la problemática de género al interior de la facultad y visibilizar, visibilizar todas estas cuestiones. Así que bueno, celebro, celebro este espacio. Y yo voy a presentar, no sé si... Ah, bien, ahí está. Yo voy a presentar un proyecto de investigación que, bueno, dirige la doctora Laura Pascuali, que hoy estaba comprometida con otras jornadas, así que no pudo venir. Y codirijo yo, y participan de este proyecto compañeras de la facultad y compañeras de la Facultad de Humanidades. Y es un proyecto que se está desarrollando en el marco de la convocatoria que hizo en su momento el Ministerio de Ciencia de la provincia, que actualmente es una secretaría, de lo que son las investigaciones orientadas. El título de nuestra investigación es Productoras de alimentos en el sur santafesino en el siglo XXI, interpelaciones desde el género a la agroecología. ¿Por qué no nos centramos en esta región, en este territorio, en el sur de la provincia de Santa Fe? Porque es un espacio donde históricamente, donde tradicionalmente se produjeron y se producen materias primas, pero también alimentos, tanto para el mercado internacional como para el mercado interno. Y en este proceso de producción de alimentos y en estas transformaciones que se van dando en el modelo productivo, se van transformando también los territorios. Y estas localidades y estos pueblos de la provincia que tenían dinámicas específicas, espacios específicos, empiezan a transformar y aparecen, o lo que empezamos a denominarlas, como localidades agrarias, como estos espacios donde lo rural y lo urbano no está claramente definido y el sector primario, la producción de commodities y de alimentos aparece ahí en primer lugar y modifica las dinámicas territoriales. Entonces, por eso centramos nuestro estudio en el sur de la provincia de Santa Fe. Y sabemos que esta producción que se está llevando y que se lleva adelante tradicionalmente en esta región tiene como principal actor productivo una familia, que es una familia chacarera, y que esa familia chacarera organizó la producción, la circulación y la apropiación de los bienes en base a una división sexual del trabajo, que establecía roles y jerarquías al interior de estas familias, y que esta división sexual del trabajo no es algo natural, sino que es una construcción social, política, económica, que se da en el marco de un sistema que es el capitalismo, que lo que intentan ser estas familias son funcionales a este sistema. Y así se organizan a las familias, decíamos, en base a esta división sexual del trabajo, que establece roles y jerarquías, y así los varones quedan vinculados a todos los trabajos que se consideran productivos, en tanto que producen capital, que están vinculados a la fuera, digamos, de la chacra, al espacio público, a las actividades de comercialización, y sobre todo también a las tareas de toma de decisiones. Y las mujeres están ligadas o quedan relegadas al ámbito doméstico, a lo que tiene que ver con tareas reproductivas de la mano de obra, tareas que tienen que ver con el cuidado de la familia y de los otros, digamos, de los distintos miembros de la familia, pero que también, en este caso, toma una particularidad porque estas mismas mujeres son las que se encargan muchas veces de estas tareas de autoconsumo, digamos, de la producción de los bienes, de la producción de alimentos, de la producción de la huerta, de las aves de corral, y muchas veces también estas mujeres y niños y niñas participaban y participan activamente en las tareas productivas. Y sin embargo, con esta división sexual del trabajo y con esta forma que toma los roles y las jerarquías al interior de la familia, se invisibiliza el trabajo productivo, y acá en parte lo que planteaba Marisa respecto a cómo se construyen, digamos, los datos, cómo se auto-perciben las mujeres, cómo se ve, digamos, ese aporte de trabajo que es invisibilizado. Y entonces, en esta construcción de división sexual del trabajo, de establecer roles y jerarquías, se producen también separaciones que tienen que ver con distintas capacidades o distintas características que se le van asignando a los diferentes géneros. Ni hablar de que estamos, o sea, vale la aclaración, de que estamos pensando todavía en un sistema binario de género. Cuando miramos las localidades rurales, cuando miramos la historia agraria, la participación de las familias, siempre lo hacemos desde esta lógica binaria de varón-mujer, y si decimos que el trabajo de las mujeres se invisibiliza ni hablar de lo que pasa con otras identidades de género, que no tienen que ver con estos roles binarios, quedan mucho más invisibilizadas. Entonces, bueno, acá me interesaba, a los horas lo que nos interesaba plantear es cómo a lo largo de todo este tiempo se va generando una relación de la mujer, de las mujeres, y la naturaleza. Se va estableciendo una relación que es lo que fundamenta y justifica el lugar de subalterna que tienen las mujeres en estas divisiones, o en estas organizaciones del trabajo, en estas organizaciones familiares. Justifican la dominación porque justifican el espacio de la mujer en la esfera doméstica, la mujer como la encargada de gestar, la encargada de nutrir, y la van separando de otras funciones, capacidades y posibilidades que tenemos. Y sin embargo, acá lo que nos interesaba marcar a nosotras es que a partir de todas estas transformaciones que mencionábamos al principio, que tienen que ver con el avance del proceso de agriculturización y con lo que también llamamos avance del proceso del agronegocio, que implica un uso intensivo de agroquímicos, que implica un uso intensivo de capital, que implica vaciar socialmente los territorios, que implica la exclusión productiva, estos últimos años emerge con fuerza y como posibilidad productiva la agroecología. Y emerge sobre todo en estas transformaciones que decíamos de las localidades agrarias y en estos espacios o en estos incerticios físicos, podríamos decir, de periurbanos como una posibilidad real de la mano de mujeres de producir alimentos sanos y seguros. Y entonces nosotras nos planteamos como objetivo general de este proyecto de investigación analizar las trayectorias de estas mujeres que optan por la producción agroecológica de alimentos. Y cuando decimos analizar las trayectorias, nos proponemos conocer o indagar sobre cómo llegan a estas producciones, por qué deciden participar, cómo se autoperciben ellas al interior del campo de la producción de alimentos, cuáles son las historias que traen los espacios de militancia, de participación previos. Y en este sentido nos proponemos llevar adelante esta investigación y de esta forma poder conocer, visibilizar, dar lugar a la posibilidad también de generar tecnologías adecuadas y apropiables para estas familias, y pensando en las tecnologías no solo como ese producto concreto, digamos, sino como también pensar como espacios de producción de conocimientos. Y yo antes decía que estamos en un sistema que nos tiende y nos lleva a pensar de una forma binaria, y también la producción de conocimientos se dio en el marco de ese sistema binario donde por un lado estaba lo que es el conocimiento puro científico, por otro lado el sentir, el involucrarse, y los saberes tradicionales o no formalizados. Entonces la intención de este proyecto de investigación también es recuperar un poco, o hacer un intento para recuperar y poner de nuevo en valor estas teorías que tienen que ver con una corriente latinoamericana de investigación más participativa, donde el sentir y el pensar van de la mano. Y entonces en este sentido nos proponemos también pensar a la agroecología como una posibilidad real para alterar esas estructuras jerárquicas que son propias del patriarcado en las relaciones de género. Y poder ver que esta participación, y poder ver, digamos, esto de empezar a poder participar en otros espacios también, las mujeres rurales, digamos, tener más participación en espacios de comercialización, en la formación de redes, en la emergencia de grupos productivos, digamos, poder ver también el cruce que nos habilita la agroecología con la economía social y solidaria y esta emergencia de espacios colectivos a la hora de pensar las posibilidades de seguir llevando adelante nuestra vida cotidiana. Entonces como ni una menos para los estudios agrarios, nosotras pensábamos en que es darle la voz a las mujeres, a las niñas, a las disidencias en estos espacios agrarios y rurales, y recuperar las consignas que habían planteado las compañeras del grupo de género y ruralidad de la Asociación Argentina de Sociología Rural que está en formación, que ellas planteaban ni una menos en las fincas, en los surcos, en las cosechas y en el campo, y acá recuperando lo que se planteaba en el documento del 3 de junio, no hay soberanía de los cuerpos sin soberanía alimentaria y sin soberanía sanitaria. Muchas gracias. Gracias a vos, Eva, muy interesante, muy emotivo tu final además también. Bueno, vamos a seguir ahora con la ingeniera agrónoma Julieta Lázari, que debe estar por ahí, recién la vi, estaba la Juli. Acá estoy, acá estoy. Bueno, Juli, ahora te escuchamos a vos. Bueno, antes que nada, quería agradecer por el espacio a la comisión, porque la verdad es que, bueno, me siento muy agradecida por la invitación, y quería agradecer también a todos los que están participando, y obviamente un especial agradecimiento a las mujeres rurales argentinas, que hoy me toca hacer la voz de ellas, pero que seguramente muchas estarán ahí para ayudarme en caso de que me olvide de algo. Y va mi presentación. ¿Se está viendo ahí? ¿Se ve? Sí, sí, sí. Se ve, 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 se ve. Perfecto. Bueno. Mujeres rurales argentinas. Todavía no, pero está la ruedita. Bueno. Avísenme cuando se vea, ¿sí? Yo ya lo estoy viendo, se ve que tardan en llegar en el lugar. Se ve muy bien por ahí. Perfecto. Puedo ponerlo como presentación. Puedo ponerlo como presentación. Eso, ponerlo como presentación. Ahí estamos. Bueno, ¿qué es Mujeres Rurales Argentinas? Es una organización nacional nacida en el 2019 que cuenta con más de 250 referentes territoriales en 18 provincias de nuestro país. Y de la cual, obviamente, formo parte. Es un grupo de mujeres rurales que parte de la necesidad de generar un espacio de representación y acompañamiento en todo el territorio argentino. Somos diversas. Somos artesanas, asalariadas, productoras de subsistencia, docentes, asesoras, huerteras, agricultoras, periodistas, ganaderas, productoras familiares, tamberas, microemprendedoras, estudiantes. Somos un colectivo, una red, un entramado. La diversidad del grupo refleja las profundas desigualdades que sufrimos las mujeres en nuestro país, donde el sector productivo no está ajeno. Nos reconocemos en las diferencias y juntas damos un paso para cortar la brecha. La participación es una herramienta fundamental en la lucha por nuestros derechos. Las mujeres le ponemos el cuerpo a la ruralidad buscando una salida a un sistema que no se excluye y que limita nuestras oportunidades por nuestra condición de género. Uno de los objetivos de Mujeres Rurales Argentinas es empoderarnos, cada una desde su espacio, y fortalecernos como factor esencial del desarrollo rural. Estamos convencidas de que es imprescindible ocupar nuevos espacios y cada vez más lugares de poder, de toma de decisión y de gestión, tanto en ámbitos gremiales, gubernamentales como privados, porque somos ni más ni menos ciudadanos. Que las protagonistas del sector productivo al que pertenecemos. Es una ruralidad nueva que nace, crece y nos fortalece. Los grandes sistemas productivos están en crisis. Eso lo ponemos en discusión. Y es necesario pensarnos... Disculpame con la confianza que te tengo. No están pasando las diapositivas, Juli. Vos estás pasando las diapositivas, nosotros no las estamos viendo pasar. Estoy pasando. A ver, vamos a hacerlo... Gracias por avisarme, Griselda. Creo que hay distintos tiempos, Juli, pero de todos modos, mientras vos lo expreses, no importa que nosotros no lo leamos, te escuchamos a vos. Bueno, me siguen escuchando a mí la presentación que dará para otro momento. Dale, Juli. No, no hay ningún problema. Perfecto. Bueno, los grandes sistemas productivos están en crisis. Es necesario pensarnos y crear una nueva ruralidad. Y este escenario solo será posible con las mujeres rurales. visibilizando nuestras históricas demandas por el acceso al crédito, la conectividad, derecho a la tierra, al acceso al agua potable, educación, derechos laborales, financiación, ley de agricultura familiar y otras. El documento este que les acabo de leer es un documento que surge de una construcción colectiva de las mujeres que trabajan, producen, sueñan, sienten, proyectan y viven en el campo argentino. Y que tomamos como desafío el caminar juntas en la heterogeneidad hacia un campo más inclusivo. Es hora de que las oportunidades sean para todas. Ese es un documento que se generó en mayo del 2020, que fue construido por las mujeres rurales que formaron parte del movimiento. Y me pareció pertinente traerlo acá a colación para poner, no utilizar mis palabras, sino utilizar las palabras que utilizaron las mujeres rurales en ese momento. ¿Ahí se está viendo o no? Sigue frenado en que es mujeres rurales argentinas. Pero yo creo que es un problema de tiempo, Juli. Por eso te decía que no te preocupes y que lo cuentes. Nosotros te estamos escuchando. Bueno, sigo contando entonces. Te ve como mueves el cursor, Juli. Te aviso, ¿no? Bien. Así que se ve. Bueno, no sé qué estará pasando. Debe ser que la señal llega lento, desde Conesa a Rosario. Claro. Bueno, la... Es cuestión de tiempo, me parece. Sí. Bueno, les cuento las actividades que se están llevando a cabo. Tenemos jornadas de reflexión, construyendo feminismo rural, que se llevan a cabo por el canal de YouTube, que se llama Mujeres Rurales. Después estamos trabajando en líneas financieras, en mateadas virtuales, y en la personería jurídica y en el premio Lía Encalada. En cuanto a las jornadas de reflexión de Construyendo Feminismo Rural, hace ya unos meses que se están participando de diferentes paneles, productoras, periodistas, que abordan el feminismo rural y cómo se construye. Se interpela esa palabra, se ven cómo atravesan estas mujeres el feminismo, cómo las interpela esta palabra, qué les significa a las productoras, periodistas. Y ahora, el 24 de junio, tenemos el tercer panel, que es de economías regionales. Así que están todas invitadas. Y los próximos paneles van a ser de educación y de legisladoras. En cuanto a las líneas financieras, se está trabajando con el Banco de la Provincia de La Pampa, en una línea que sea de fácil acceso para la mujer, porque como ustedes saben, quien tiene la tenencia de la tierra es quien puede acceder al crédito. Y las mujeres en ese caso quedan por fuera muchas veces. Entonces, se está trabajando sobre una iniciativa que las pueda incluir. Lo mismo está sucediendo con el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Y también en la Provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Desarrollo Agrario, se está trabajando con una línea de financiamiento también para que puedan invertir las mujeres. y que pueda hacer de fácil acceso a ese crédito con una tasa baja del 11%, que lo puedan hacer en, qué sé yo, por ejemplo, notebooks, utilitarios, herramientas que necesitan para emprendimientos. Esas son las líneas que se están trabajando ahora desde las mujeres rurales argentinas, y se piensa que a partir de crear estos marcos de trabajo, se pueden ampliar hacia otras entidades financieras de otras provincias también. Y bueno, por último, lo que está promulgando Mujeres Rurales Argentinas es el premio Lía Encalada, que es en reconocimiento a la primer mujer en recibirse de ingeniera agrónoma en la UBA en el año 1927, en la Universidad de Buenos Aires, y se llama así por ella, y es un premio que reconoce a 16 categorías, a la educación rural, el trabajo social y comunitario rural, a la agroecología, a la investigación e innovación tecnológica, a las juventudes, al gremialismo agropecuario, al cooperativismo, la comunicación, la prestación de servicios agropecuarios, el trabajo en territorio con pueblos originarios y campesinos y campesinas, a la ganadería, a la agricultura, a la lechería, a las economías regionales, a las trabajadoras rurales y al valor agregado en alimentos. El premio, o sea, empezó a partir del 1 de abril, la convocatoria, y va a durar hasta el 31 de julio del 2021. Ahí cualquier persona, cualquiera de nosotros puede postular a una mujer que se quiera reconocer, y ese premio se va a entregar en octubre en el marco del Día Internacional de la Mujer Rural. Así que a la que quiera más información y quiera postular a alguien, lo puede hacer y me puede consultar. Y también para aquellas que quieran conocer un poco más de Mujeres Rurales Argentinas, nos pueden encontrar en Twitter, con el guión bajo Mujeres Rurales, en Instagram, mediante Mujeres Rurales AR, y en Facebook, mediante Mujeres Rurales Argentinas. Y si les surge alguna duda respecto de la organización, también se pueden comunicar a través del mail mujeresruralesar.gmail.com Y lo que yo les voy a compartir ahora en el chat es un videíto de Mujeres Rurales. Ahí va. Que para que lo vean ustedes cuando tengan un tiempo, que las mujeres rurales también gritamos Ni Una Menos. Ese videíto muestra a muchas mujeres rurales de la República Argentina con su cartel de Ni Una Menos, sumándose a la lucha. Y bueno, la ruralidad también necesita de que la violencia machista se elimine y no queda por fuera de todas estas discusiones que se están dando a nivel de la ciudad, ¿no es cierto? Las mujeres rurales también son parte de estas cuestiones que suceden. Muchas gracias, Juli. Muchas gracias, Juli. Gracias por traernos la palabra de estas mujeres y por ser vos la voz de esas palabras. Bueno, y vamos a terminar esta mesa redonda, después pueden hacer las preguntas que ustedes quieran ir anotando ya en el chat, con Paula Batocchio, quien prontito se nos va a recibir de licenciada en Recursos Naturales y esperamos celebrarlo junto a ella. Paulita, ¿estás por ahí? Sí, acá ando, ¿me escuchan bien? Ahí está. Sí, me escuchan, Pauli. Genial. Bueno, en primer lugar agradecer a la Comisión de Géneros por la invitación. Y bueno, también celebro que estas temáticas se empiecen a charlar en la Facu. Me encanta la convocatoria que tenemos hoy. La verdad que hay muchas personas, así que está buenísimo. Y bueno, también me parece súper rescatable que, bueno, que estamos personas de los distintos claustros de la Facu, que era la iniciativa que tuvo la Comisión, y también celebro el doble que haya mujeres rurales. Me parece interesantísimo. Así que bueno, ojalá que podamos escucharlas también después del intercambio. Bueno, mi presentación, bueno, yo no traje presentación de PowerPoint, simplemente voy a hablar un poquito. Hace un tiempito, a principio de año, tuve la suerte, digamos, de que un texto que yo escribí se publique en un libro, que es Agroecología y ecofeminismo para alcanzar la soberanía alimentaria, que, bueno, se publicó en el marco de una convocatoria de la buena red editora y el área de género de la universidad, en la colección, digamos, de la publicidad. Así que bueno, un poquito voy a... Por eso es que estoy acá, y de eso voy a hablar. El trabajo que yo hice, digamos, no es trabajo de campo de investigación. En la temática, yo no investigo estas temáticas, simplemente indagué en la cuestión, porque, bueno, me moviliza desde hace bastantes años, y bueno, también, digamos, llevo a la práctica ciertas cuestiones asociadas a la agroecología, entonces, bueno, por eso es que escribí este texto, que es más bien teórico, pero bueno, ahí les voy a contar más o menos de qué se trata. La idea principal, digamos, del texto y de esta compilación de ideas que armé es analizar, digamos, desde el punto de vista de la ecología política, cuáles son, digamos, las problemáticas socioambientales que están asociadas a los sistemas de producción y de consumo que dominan la sociedad, y ver, digamos, o empezar, digamos, del punto de partida de que estamos viviendo una crisis socioambiental, que la pandemia es una manifestación explícita de eso, digamos, pero bueno, este texto yo escribí antes de la pandemia, ¿no? Pero bueno, o sea, el escenario de crisis socioambiental que estamos viviendo viene asociado a una racionalidad que se implanta después del modernismo, digamos, que es una racionalidad moderna, la lógica que se tiene, que es la que estructura estos sistemas de producción y consumo, que es una racionalidad, que tiene una lógica que es muy simplista, que es mecanicista, que es muy racional, ¿no? Es la que tenemos todos, digamos, no es que yo esté diciendo que no la tenga, pero es lo que nos estructura y eso es lo que marcó cómo son nuestros sistemas de producción. Entonces, hay tres sesgos, principalmente dentro de esa racionalidad, que son las que marcan esta cantidad de desigualdades que hay socialmente y que son productos de estos sistemas y no solamente desigualdades sociales e impactos sobre lo social, sino obviamente sobre lo natural. Aunque no me gusta separar esta cuestión de social y natural, a mí me gusta más bien hablar de socioecosistemas cuando hablo de los impactos de estos sistemas sobre los ecosistemas sociales. Bueno, la cuestión es que hay tres sesgos, que uno es el antropocentrismo, otro es el etnocentrismo y el otro es el antropocentrismo. El antropocentrismo tiene que ver con esta idea, esta lógica de que el ser humano como especie es superior a todas las demás y superior a la naturaleza, a otras formas de vida en todos los niveles y esto hace que está esta concepción de que de la naturaleza yo puedo sacar lo que quiera, de hecho a los bienes y a los procesos naturales los empezamos a llamar recursos y servicios, por esa misma idea de poner al hombre en el centro. Entonces, bueno, eso hace que el hombre pueda tomar lo que quiera en la naturaleza y depredarla, con todos los impactos negativos que tiene. Por otro lado, como dije, el etnocentrismo que tiene que ver con esta concepción de que las etnias blancas, más que nada provenientes de países centrales, tienen una supremacía y pueden colonizar otros territorios y a otros pueblos a los cuales niegan o minimizan los saberes que tienen, las culturas, las identidades y pueden arrasar con todo eso. Y por último, el androcentrismo, que dentro de una concepción binaria sería el varón superior a la mujer, pero vamos a abrirlo un poquito más, sería el varón cis frente a todas las demás identidades de género. Entonces, esto hizo que este varón cis, heterosexual, blanco y urbano sea como el modelo de producción que rige en estos sistemas y todo lo demás está a su merced, ¿no es cierto? Entonces, es ahí donde el capitalismo y el patriarcado surgen como estas, no sé, digamos, cómo decirlo, ¿no? Pero estas fuerzas que son las que generan todas estas problemáticas que estamos teniendo en la actualidad. Entonces, bueno, a partir de ahí, que sería como el punto epistemológico de arranque para analizar estas cuestiones, es que uno puede analizar cualquier tipo de sistema productivo de consumo. En particular, en el libro, yo hablo de los sistemas de producción agroalimentario porque es lo que nos toca, digamos, la temática en la que me voy moviendo. Pero bueno, a partir de eso, no voy a hablar de los impactos que tiene porque eso ya es sabido y demás y cómo se estructuran estos sistemas, también lo sabemos. Pero sí, digamos, hablo de que los movimientos agroecológicos o por la agroecología y los movimientos ecofeministas, ambos tienen como puntos en común con los cuales se genera una fortaleza en la cual uno puede hacer frente hacia estas presiones que tenemos sobre los socioecosistemas. Entonces, bueno, es básicamente eso. Voy a hablar un poquito de ecofeminismo. Yo no voy a hablar en nombre de mujeres rurales porque no me corresponde, pero sí voy a hablar un poco sobre ecofeminismo porque me parece que es interesante, son corrientes que empiezan a surgir dentro del feminismo y me parece que este espacio corresponde para ello. El ecofeminismo surge más o menos en los años 70, donde las mujeres empiezan a preocuparse por las problemáticas ambientales y los efectos de estas prácticas sobre los ecosistemas y sobre también la salud. Más que nada, bueno, sobre la salud, por supuesto, por la cuestión de los roles históricos de cuidado que tenemos las mujeres. Entonces, bueno, empieza a surgir un ecofeminismo, que son movimientos feministas que se empiezan a prestar atención a estas cuestiones. Actualmente, los primeros movimientos ecofeministas están un poco en cuestionamiento porque es como que se considera que reproducen un poco esta cuestión de los roles de género. Porque esos ecofeminismos primeros, que son los ecofeminismos esencialistas, lo que hacían era decir, bueno, las mujeres estamos más vinculadas con la naturaleza porque nuestros ciclos se relacionan con los ciclos naturales, entonces por eso es que nos preocupan las cuestiones ambientales. Y bueno, actualmente eso es como que está un poco en cuestionamiento. Con el tiempo empiezan a surgir los ecofeminismos constructivistas, que son los que ya empiezan a evaluar estas cuestiones de la opresión gemela que sufren las mujeres y la naturaleza por igual, por parte del capitalismo y del patriarcado, que son las que dan pie a esta cuestión de la depredación de la naturaleza y a la exclusión de los pueblos de sus territorios. Se lo extiende un poco esta cuestión de cómo los pueblos son excluidos, o sea, no solamente cuestiones de mujeres, sino también de colonialismo, digamos. Y bueno, esta cuestión, este ecofeminismo constructivista es el que empieza como va a reavivar el avispero en ámbitos más que nada urbanos y académicos y también medios occidentales, ¿no es cierto? Entonces, ahora voy a hablar un poco del punto de vista de las mujeres rurales, o sea, si bien no voy a hablar del nombre de ellas, pero es como un análisis de lo que ha ocurrido en Latinoamérica con respecto a esta cuestión, ¿no es cierto?, de los feminismos y las mujeres rurales que un poco también ha contado Marisa y que ha contado recién Julieta. Las mujeres y de los pueblos campesinos latinoamericanos generalmente no se ven identificadas en el feminismo o por lo menos no en un principio, porque consideraban que esta cuestión que era muy urbana o si bien hay problemas, digamos, si bien se prestaba atención a las problemáticas ambientales o a la realidad de los territorios, no era una lucha, digamos, que ellas tenían porque no pertenecían a esta cuestión del urbano, lo académico y demás. Pero lo interesante de esto es que empiezan a ver que ciertas de estas cuestiones, estos asesinamientos que tienen los movimientos feministas también ellas lo veían en sus realidades, que tiene que ver con lo que contó Eva, de la cuestión de la división sexual de trabajo y del modelo de familia patriarcal que reina todavía en lo rural y demás, o el no acceso a distintos programas o el no acceso a la tierra o a la poca representación en el espacio de decisión y demás. Entonces empieza como a generar en Latinoamérica un movimiento que es el de los feminismos campesinos y populares, que me parece que es súper rescatable porque son los movimientos campesinos que están en la región, digamos, en nuestra región que es la que estamos. Pero también es como que hay que ponerse a pensar un poco qué es lo que pasa o a mí por lo menos me ha pasado al participar de un proyecto de producción agroecológica y invito también a la reflexión a las mujeres rurales que están acá en la charla, yo no sé ellas que es el mismo porque en mi caso yo soy una chica de ciudad que va al campo y produce, no sé si en el caso de las chicas que están acá pasa lo mismo, pero bueno, digamos, qué espacios o qué luchas tenemos, ¿no es cierto?, nosotras como mujeres de ciudad que van al campo. O sea, claramente no es un feminismo campesino en su raíz, digamos, pero me gustaría invitar a esta reflexión, digamos, a cómo mujeres rurales participamos de estos movimientos feministas y nos interesa, digamos, bueno, es un poco eso, a lo mejor me hice mucho lío en la explicación, pero bueno. No, muy bien, Paula, muy lindo y aparte muy interesante que nos haga reflexionar, esa es la idea que tenemos en la comisión, de seguir haciéndonos preguntas y reflexionar y pensarnos desde nuestros conocimientos y de nuestro sentir también, ¿no?, de lo que nos pasa y de todos esos imaginarios que a veces generan de los distintos diálogos y que algunas veces responden a la realidad y otras no. Así que bueno, va un aplauso virtual para las cuatro que estuvieron fantásticas, muy agradecidas desde la comisión, fue maravilloso y ahora, bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, si ha quedado alguna inquietud, les pedimos que lo hagan a través del chat y entonces las compañeras también de la comisión lo van a ir haciendo llegar para que lo respondan. Marisa, Eva, Julieta o Paula. Creo que dudas muchas, tenemos todas preguntas. Veo que están todos agradeciendo, es decir, que evidentemente han quedado todos muy contentos con la charla, pero bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta o alguna duda, nada más, si no, la idea es que salgamos todas, como dije al principio, enriquecidas con esta charla, siempre poner la palabra y en este caso sobre la mesa, por eso dijimos la mesa redonda virtualmente, pero es real, poner la palabra sobre la mesa es ponerla para circular, esa es la idea, ¿no? Así que no sé, chicas, Luciana, si hay alguna pregunta, parece que no, parece que todos son agradecimientos, muestras de agradecimiento. Hay una pregunta de Laura F., dice, ¿por qué piensan que la agroecología no se impone como modelo productivo? Uf, verdad, está compleja. ¿Qué preguntita? Sí, no sé quién la quiere contestar. Bueno, yo puedo dar algunos indicios y que seguramente me seguirán las compañeras, yo creo que una cosa es preguntar por qué no se impone como modelo social de producción. La otra cosa es si nos restringimos por población, específicamente nos referimos a las mujeres, las mujeres son más apegadas a ese modelo, nosotros cuando empezamos a trabajar con Claudia el tema aparecían en las mujeres que venían migrando desde el agro, se dedicaban en la agricultura urbana o periurbana justamente porque ponían en juego sus conocimientos de origen y ahí nos contaban de sus trayectorias y cómo compensaban a partir de esa producción sentirse más independientes, pero acá también tenían acceso a cuestiones para sus hijos que esperaban que tuvieran una vida mejor y eso implicaba tener salud, tener educación, poder mandarlos a la escuela y teníamos tanto de argentinos, provinciales, no te como de países limítrofes, trabajamos con distintas mujeres. Entonces, por ese lado, digamos, la mujer tiene una mayor tendencia quizás porque siente más afín desde esa esfera doméstica histórica una producción que puede manejar, ¿sí? Que puede manejar, que puede salir del negocio. ¿Por qué no de un modelo? Ya hablar de un modelo agroecológico como un modelo social que sustituya un modelo social como es en todo caso el del agronegocio, me parece que sería, por lo menos a mí, hoy día, me parece una, desde el punto de vista de los trabajos, que conozco una especulación, digamos, ¿sí? Nosotros podemos hablar, podemos analizar los discursos y demás, pero creo que hay muchas cuestiones sociales emergentes, hay toda una cultura en la cual nosotros mismos reproducimos, a ver, este ejemplo que yo les dije, ¿por qué yo me quedé muda cuando está una mujer de campo me pone el cartel de ni una menos en una comunicación gestual? Y porque yo estaba reproduciendo una forma de pensar inconsciente o conscientemente, ahí en ese momento dije, claro, ¿por qué, digamos, lo pensaba solo en la marcha, en lo urbano, digamos, y más de lo que ustedes creen reproducimos estas cuestiones, aún trabajando en la agroecología, ¿sí? Aún trabajando ahí estamos reproduciendo, mira, la mujer, nosotros lo vimos eso, lo ponemos en palabra, y creo que pensar en modelos y las mujeres, por otro lado, en lo rural, Juli tiene más experiencia en el tema, digo, como productora en todo caso, también reclaman por reconocerse como productoras en un punto, ¿por qué? Porque esa es el deber de mostrarse, si pueden llegar a ser ganaderas, si pueden llegar a ser productoras mixtas, ¿por qué no pensar en un modelo mixto de menor utilización de química? Se sienten reconocidas como también como productoras, no que para ser reconocidas como productoras deben dedicarse a otra cosa de aquello que siempre pensaron, digo, esto que estoy diciendo sería el campo de la especulación también, no tengo una sistematización o una lectura, si bien tengo trabajos de distintos lados, pero me parece que en ese campo falta como una vuelta de profundizar, eso es lo que yo te puedo decir que a la pregunta, lo que puedo aportar a la pregunta, muy poquito, pero es lo que puedo aportar. Gracias, Mari. Bueno, y acá hay me parece dos preguntitas más para las compañeras, dice que están trabajando en territorio, ¿cómo se perciben las problemáticas de género desde las mujeres? ¿Qué es lo que pueden poner en palabras? Bueno, en el caso particular de mujeres rurales argentinas, nosotros tenemos tenemos un grupo de WhatsApp y mediante ese grupo de WhatsApp muchas mujeres han sido varios casos en los que han manifestado situaciones de violencia machista y bueno, se han sentido contenidas por ese grupo, ¿no? O sea, después de eso tuvo un tratamiento especial aparte, pero digamos, fue a través de ese grupo simple, tan simple como un grupo de WhatsApp que se pudieron expresar, manifestar lo que les pasaba y que se pudieron sentir contenidas y después apoyadas en lo que venía después de todo eso, ¿no? Porque asumir una que está atravesando por esa situación de violencia y poder ponerlas en palabras después es un proceso muy difícil para una persona y sentirse apoyada por un grupo de mujeres yo creo que es todo un desafío también para la persona que puede poner en palabras lo que le está pasando. Gracias, Juli. Sí, interesante, aparte pensaba justo por el tema que nos convoca que es el Ni Una Menos, cuando las mujeres salimos colectivamente, ahí nos hicimos escuchar, porque individualmente era muy difícil y había mucho miedo y ese trabajo colectivo creo que es el trabajo que se necesita para hacer visible todas estas problemáticas y para cambiar una sociedad que es injusta. Sí, Eva. Sí, a mí lo que por ahí también me interesaba poder reflexionar o poner en tensión en base también a lo que estábamos hablando y sobre todo a esto que preguntaba Paula cómo pensar los feminismos en estos espacios que para mí también el debate está en pensar si son espacios rurales, espacios agrarios, digo, nosotras sabemos que este es un territorio donde lo rural y lo urbano no está claramente identificado, no es claramente, digamos, no es tan fácil de terminar como si lo estaba previo al proceso de modernización, digamos. Entonces, bueno, donde había un espacio rural, un espacio de producción, un espacio de vida y un espacio urbano, un espacio de comercialización, un espacio de circulación diferente, creo que ahí hay como una primera tensión. Y después pensando en esto que planteaban sobre las problemáticas de género, cómo se viven, digo, también pensar la complejidad que existe en estos espacios donde, estos espacios rurales, estos espacios agrarios y donde hay estereotipos de género tan arraigados y conservadores, digo, si nosotras venimos a los pueblos y localidades agrarias, esto que yo planteaba al principio, digo, las identidades no binarias, las disidencias, bueno, cómo aparecen, qué lugar tienen, digo, me parece que estamos como muy atrás y pensar cómo se arraigan también estas identidades conservadoras y cómo en momentos de crisis emergen desde el lugar de la resistencia, desde el lugar de la defensa del derecho perdido y avasallado, recuperando ese estereotipo, digo, cuando pensamos en la década de los 90 y la emergencia de las mujeres en lucha, no lo hacen desde reconocer o desde reclamar una postura de un lugar diferente del acceso de las mujeres hacia los medios de producción, sino que lo hace como la esposa del productor, como la madre de la familia, digamos, remarcando este lugar tradicional y, digamos, y patriarcal de la mujer en ese espacio, entonces pensar las problemáticas de género en estos espacios requiere reconocer estas particularidades y cómo es mucho más difícil o, no sé si más difícil o más fácil, pero digo, cómo es necesario comprender estos trabajos y estas identidades y repensarlos, digamos, y ahí linkeo con la cuestión de la agroecología y qué pasa con la agroecología, me parece que la cuestión, el modelo de la agroecología como modelo productivo pero también como modelo político y como modelo social implica un cambio de paradigma y un repensarnos desde otros espacios y entonces ahí implica repensar las relaciones de género, repensar las relaciones al interior de las unidades familiares, de las unidades productivas y ahí sí podemos empezar también a repensar las problemáticas de género en estos espacios, pero me parece que necesitamos todos unos trabajos como como viniendo por colectora digamos para poder llegar ahí, no sé si me extendí mucho y no fui muy claro. No, sí, se entiende, sí, sí, porque en realidad cuando hablamos de paradigma es una manera de pensar diferente y de ver el mundo diferente y entonces ahí están todas las aristas, no es solamente la agroecología, entra todo, qué mundo, en qué mundo queremos vivir, lo que es la vida para nosotros, desde ahí empieza el planteo, ¿no? Bueno, y no sé si acá quedó alguna más, me parece Marina que... Claudia, hay una pregunta más. Sí. María Belén pregunta, ¿de qué manera creen que se puede visibilizar este trabajo de las mujeres rurales, que en la mayoría de los casos se definen como colaboradoras en las explotaciones agropecuarias? yo en particular apelo mucho digamos a estas formas de participación en distintas organizaciones y también a la educación como herramienta transformadora, ¿no? Me parece que hoy en día las jóvenes que transitan los espacios agropecuarios tienen acceso a herramientas y conceptualizaciones y distintas cosas a las que antes quizá no tenían acceso y me parece que a través de las generaciones es que se pueden lograr este cambio en las generaciones anteriores. Yo no quiero ser autorreferencial pero yo provengo de una generación de mujeres rurales también de cuatro generaciones y uno al tener acceso a la educación pública universitaria gratuita pudo tener esta deconstrucción si se quiere de una misma y yo apelo a que eso suceda con muchas mujeres del sector agropecuario no solamente conmigo ¿no? Bueno muchísimas gracias Juli bueno si les parece con esta última respuesta les agradecemos a todos el haber participado y en nombre de las generadoras de este espacio de la Comisión de Género y Sexualidades Disidentes de Analia Busaglo y de Silvana Z les doy las gracias y creo que también el camino para visibilizar es este el de las reuniones el de las convocatorias el trabajo de investigación el trabajo de extensión y traer la voz de aquellas mujeres que por estar en situaciones que a lo mejor no les permiten no pueden acceder a determinados lugares o a determinados espacios y entonces ahí también hacernos nosotros carne de ellas y traer la voz de ellas así que bueno muchísimas gracias espero que haya servido que sea movilizador yo creo que sí por lo menos en mi caso es muy movilizador y como dije al principio siempre de estos encuentros uno sale enriquecido muchas gracias a todas fue un placer gracias por la invitación y la participación de todos y bueno tal vez a partir de esto podemos acercar propuestas a la comisión para dar otros debates otros espacios ¿no? y no dejarlo solo hasta el año que viene sino también apoyar el espacio de la comisión que siempre serán bienvenidos muchas gracias a todos un abrazo y fue un placer ahí estoy viendo que Micaela Caballero está también participando y siempre queremos incluir también a los administrativos de la facultad por supuesto son parte nuestra y sería para nosotros realmente un gran logro que en la próxima mesa o en la próxima panel o en la próxima reunión puedan participar ustedes también porque son bienvenidos muchas gracias a todos fue un placer gracias abrazo y con este abrazo los abrazo a todos gracias 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 gracias